Sean bienvenidos amigos y una vez más nos encontramos en nuestra cuenta de TikTok para realizar un retiro y para que vean que esto es realmente confiable y seguro y para que se animen ustedes a comenzar a abrir su cuenta si es que no lo tienen y en caso de que lo tengan les recomiendo que empiecen a usar la estrategia de invitar amigos para que ustedes también puedan ganar dinero extra con TikTok como pueden darse cuenta ya tenemos $7,170 pesos en un solo día sacamos esto el día de ayer como a las 12 del día retiramos la cantidad de $5,000 y hoy vamos a retirar otra vez $7,170 prácticamente estamos ganando bastante dinero en poco tiempo históricamente hemos obtenido una ganancia de $21,520 con 22 centavos con TikTok esta cuenta lo comenzamos ya hace como 3 hace 3 semanas, 2 semanas no recuerdo exactamente pero como pueden darse cuenta tenemos premio por invitación, premio por invitación son 300 mil puntos y que representan $30 pesos, $30 pesos recompensa por el estado activo de su invitado es decir que se la pasa viendo videos hemos recibido 40 puntos perdón 40 pesos que son 400 puntos y así sucesivamente les recomiendo que hagan esto realmente es muy rentable les estoy pasando esta información ya que no cualquiera lo pasa si se dan cuenta nada más les dicen usen mi código, es mi código sin explicar que todos podemos obtener algún beneficio así que les comparto esto para retirar es muy sencillo por ejemplo puedo retirar $10 pesos no lo puedo utilizar para hacer una recarga móvil la verdad a mi me interesa retirarlo para invertirlo en criptomonedas comprando Bitcoin que actualmente se encuentra en $42 mil dólares o para comprar acciones en la bolsa pero el problema es que hoy todo está en verde por lo tanto vamos a esperar nuevamente una caída para comenzar a comprar para retirar nada más le damos donde dice retirar esperamos unos segundos le damos donde dice retirar ahora yo ya registré la clave interbancaria si no saben cómo registrar una clave interbancaria también ya realizamos dos videos de cómo registrar una clave interbancaria en TikTok le damos donde dice retirar ahora y confirmamos retirada de $7,170 y listo esto va prácticamente con esta cuenta de TikTok Live y ahora nos vamos con TikTok normal cómo retirar el TikTok normal en TikTok normal nada más tenemos $1,340 pesos hemos ganado menos por eso nos ubicamos aquí hay una competencia para ver quiénes se invitan más los que inviten más les van a dar un punto yo estoy en el lugar 25 me han bajado del 17 al 25 en primer lugar tenemos a Hot Spannies no la verdad lo conozco Groko Carla en segundo Ari Gameplays en tercer lugar rayito en cuarto y nosotros nos ubicamos en el lugar 25 con 85 invitados los primeros 6 miembros que inviten a más amigos desde el mayo 14 al mayo 20 compartirán una recompensa de $50,000 al primer lugar le van a dar $20,000 monedas de TikTok no pesos mexicanos en el último evento en primer lugar quedó Lizette Ángel Love Alfredo en tercero y en cuarto Scott y si ustedes calculan $10,544 por $30,000 van a ver cuánto dinero sacó Lizette solo por invitar amigos sin tomar en cuenta el estado activo de sus miembros pues bien ese es el dinero que se está sacando aquí arriba de un millón de pesos ganaron estas personas realmente aunque no lo crean así fue pues bien vamos a retirar nuestro dinero de TikTok normal toda esa información se los estoy dando lo más se los estoy dando lo más claro posible para que vean que si se gana dinero y muchos dirán es que tú tienes cientos de seguidores tenemos un canal de 130 mil 32 mil seguidores pero déjenme déjenme decirle déjenme decirle que eso no es prácticamente como que ya porque tenemos un canal ya vamos a ganar bastante dinero no porque tenemos un canal de 234 mil suscriptores y realmente nos acabaron nos acabaron y no nos pelaron en el otro canal de 130 mil subimos como 15 videos de TikTok explicando cómo utilizar el código cómo ganar dinero y de ahí estamos teniendo el tráfico pero porque aplicamos SEO eso es realmente nuestro trabajo el SEO es lo que nos ha permitido obtener esta ganancia para que ustedes lo vayan investigando si es que les interesa también ahora sí pasamos a retirar mil 340 pesos en este históricamente en esta cuenta hemos ganado 10 mil 208 sumándolo con la cuenta de TikTok online hemos ganado arriba de 30 mil pesos en menos de 15 días así que para que lo tomen en cuenta no es para presumirles sino para decirles que ustedes también lo pueden hacer retiramos paso número uno retirar ahora aquí también ya agregamos una cuenta clave y confirmamos retirada y listo y prácticamente solamente es cuestión de esperar a que nos llegue el dinero en nuestra cuenta de Azteca listo nos vemos próximamente con un nuevo video tutorial sobre TikTok porque lo vamos a seguir haciendo porque necesitamos el dinero para pagar a nuestros colaboradores así que nos vemos próximamente que nos vemos en la próxima